Hola amiguitos y bienvenidos a Toys Games Vídeos ¡Yay chicos! Hoy les tengo este super nuevo video Hoy vamos a hacer unos brazalecitos como estos que cargo yo ¡Miren que chulos! ¿Ya vieron como me quedaron? Super padrísimos, ¿verdad? Y vamos a hacer uno así también, vamos a hacer dos esta vez Y van a ser inspirados, ¿saben en qué? Ana y Elsa de Browses Van a quedar super chulos chicos, ¿eh? Y les voy a recomendar que usen la ayuda de sus papis chicos Vamos a agarrar estos botecitos así de colores Son como unas perlitas de colores Ajá, y la vamos a hacer con... Vamos a hacer unas decoraciones con este hilo brillante, super chulo Vamos a agarrar... esta es la elástica chicos Para poder hacer los brazaletes Es un poquito elástica, así ven Y aquí tienen la gran sorpresa Todos mis bits, ajá Son todos los colores de mis cosillas Para poder hacer mis brazaletes Miren, aquí tengo varios tipos de blanco, color oro Y aquí tengo los agarres chicos Van a necesitar nada más Sinceramente van a necesitar uno de estos chiquititos No necesitan más que eso Y aquí tienen, miren Wow, super chulo va a quedar ¿Qué tal si empezamos por la pequeña decoración que les decía? Que son como unas cositas así como estas, miren, así Vamos a tratar de hacerlas ahorita de una vez Con este hilo Y vamos a hacer dos Porque vamos a hacer el brazalete de Elsa con azul Y el brazalete de Anna con morado ¿Ok? Vamos a empezar Ok mis chicos, los hermosos Entonces necesitan la ayuda de sus papis Obviamente porque miren Voy a usar esta agujita Y le voy a poner muchos hilitos Si vieron que estos hilitos son super finitos Entonces pude poner muchísimos, muchísimos, muchísimos Luego vamos a necesitar una argollita Vamos a ver una chiquita Una no muy grande No necesito una muy grande Entonces tenemos nuestra argollita La pasan el hilo por acá hasta el fondo, 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 fondo Y la sostienen, ¿sí ven? La estoy sosteniendo Los voy a poner, las voy a enfocar un poquito Aquí tienen Así Hasta el fondo, más o menos hasta ahí Y le dan una vuelta Meten otra vez el hilito por acá Así Y se dan otra vuelta ¿Ya vieron que fácil? Luego vuelven a meter el hilito por acá Y se dan la otra vuelta Así Y listo Cuando se les termine el hilo Lo cortan y vuelven a hacer lo mismo chicos ¿Ok? Vamos a cortar el hilo Y ya les muestro cómo queda Entonces chicos Aquí tengo otra vez mi argollita La paso por acá La paso, la paso Hasta el final Más o menos ahí Y con mis dos deditos la agarro Y le hago más Aquí, así Para que quede bien, bien tupida Chicos Es bien importante Que quede súper tupido esto Y ahora le corto acá Y hacemos otra vez lo mismo Chicos Ok mis amores Y ahora terminamos Así miren Agarran este hilito Y lo van a pasar por el medio Así Y eso Así Para que se cierre bien Y ahora le vamos a dar vueltecitas por aquí Miren ¡Wow! Le hacemos vueltecitas alrededor Ya ven Para amarrarlo Súper duro Y ahora le hacemos un nudito Ahora le cortamos chicos Así Ya ven Queda algo más o menos así Y ahora Para el momento final Recogemos bien todos los pelitos Así Y los cortamos derechitos chicos Derechitos Así Eso ¿Ya vieron? ¡Wow! Súper chulo Parece una escobita Vamos a barrer Vamos a barrer Ok Esta va a ser la decoración De nuestro brazalete Ahora vamos a hacer nuestro brazalete ¿Qué dicen? ¿Sí? De una vez Ok chicos Como este va a ser un brazalete Para mi gorda Aquí tenemos varios azules Por aquí tengo otro Aquí tengo este Tengo las grandes Tengo azul clarito Azul oscuro Pero quiero usar estos también Entonces Los voy a poner En este botecito No, no, no En este que está acá Vamos a apartar estas pelotitas Ponerlas aquí al lado Ok Aquí tenemos otro azul Que me gusta Que es como el de Elsa Ya lo metí ahí Ajá Entonces Voy a agarrar un hilito Como bastante largo chicos Algo largo Para que no se me haga tan difícil Meter las bolitas Lo corto Y lo voy a amarrar A una argollita chicos Para que Mis pelotitas No se me caigan Y dos nuditos Ahí tienen Mi argollita Y voy a empezar A poner las pelotitas Así de simple chicos Voy a agarrar Voy a usar De las azules De las blancas Unas brillantes blancas Voy a empezar Voy a empezar con dos azules Y acuérdense chicos Bueno Mi gorda tiene 4 años Y uso para ella Como 100 pelotitas De estas Chiquititas 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 Y para mi Uso 120 Como ven 120 Este Pelotitas Miren Así está quedando ¿Vieron? ¿Vieron que fácil? Ok Vamos a seguir Ok Chicos Los hermosos Ahora una vez que tenemos Nuestro collar Nuestro brazalete Terminado Miren Yo le pongo Esta decoración De una vez Así Así Y luego Voy a amarrar Juntos Y los juntos Como ven Lo amarro Duro 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 Una vez Así Y luego Amarro Otra vez Así Y Otra más Y listo Chicos Ahora le pueden cortar Esto Así Cortito ¿Vieron? ¡Wow! Y como ven Esto se me hace un poquito Largo para mi chapis Entonces se lo voy a cortar Otro poquitito más Vamos a cortarlo Ahí está ¡Wow! ¡Miren! ¡Qué hermoso brazalete! Y vieron todas las decoraciones Que tiene Miren Lo hice Casi igual Por todos lados Este se supone Que es como el medio Así Ajá Y tiene Penotecas blancas Y azules Y blancas Y azules Y ahora Voy a hacer el de Ana Vamos a hacer El brazalete Para mi chapis De Ana Lo voy a hacer Con muchos colores ¡Sí, sí, sí! Ok, amiguitos Aquí tenemos Nuestros dos Super brazaletes Inspirados Uno de Elsa Y otro de Ana Ajá Muy veraniales Bueno, este es más de invierno Porque es azul Con blanco Brillante Y un poquito opaco No sé si pueden ver Que este es opaco Y este es brillante ¿Verdad? Y tiene pepitas azules Y esto Es morado con azul Super chulo Y azul turquesa Y dos pelotitas verdes Aquí Un pequeño detalle Para mostrar el verano Chicos Bueno, mis amores Ahora que ya hicimos Dos brazaletes Así Ahora me voy a hacer Unos para mí Bueno, yo practiqué Ya antes de hacer este video Y como les mostré Al principio Ya me hice estos dos ¿Verdad? Pero ahora Quiero hacerme otros dos Chicos, ¿eh? Es muy divertido hacer esto Entonces Voy a hacerme otros De otros colores A ver si les gusta Chicos Ahí les va Chau 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 Bueno, chicuelos Y aquí tenemos Mi super brazalete Que está chulísimo Me encanta Me lo voy a poner Para que vean Cómo me queda Wow Chicos Me encantó Este brazalete La combinación Está muy padre ¿Verdad? Tiene azul Rojo oscuro Rojo claro Oro Y blanco Chicos Que tal Que tal Si me hago Otro Con otros colores Muy chulis Ahí va Chicos Se los muestro De una vez Chau 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 Ok amiguitos Y aquí tengo, brazalete número 4 Súper chulo Me encantaron estos colores Le puse negro, gris, rosa Color oro y color blanco ¿A poco no está súper chulo, eh? ¿Qué tal? ¿Cómo se ve mi colección, eh? ¡Wow! Súper padre, ¿verdad? Se van a ver súper chulos en mi brazo Miren, me los voy a poner Y les voy a mostrar qué chulos se ven Se ve que me gusta mucho el blanco y el negro Y el azul, ¿verdad? Ajá, los voy a intercambiar hace un poquito Para que vean la diferencia entre todos ¡Wow! Miren, súper chulos, ¿verdad? Me encanta, me encanta, me encanta ¡Muy veranial, chicos, eh! ¡Ay! No me había dado cuenta, pero estos dos son muy parecidos, ¿verdad? Nada más que uno tiene rojo y el otro tiene rojo y azul Bueno, chicos, voy a hacer el último Ahora sí un poquito más simple No con tantas pelotitas Vamos a hacer con menos colores, ¿ok? Ahí va Como pueden ver, hicimos un montón de brazaletes Este ya lo había hecho yo Este ya lo tenía yo Y otro que está por aquí Que no lo veo Este que está acá Pero aquí se los puse para que vieran las formas Y los colores que pueden usar para hacer sus brazaletes También pueden hacer collares, obviamente A lo mejor en otro video les hago un collar así súper padre Para que vean cómo los hago, chicos Amiguitos Espero que les haya gustado este súper video de Toys Games Videos Y recuerden, suscríbanse acá arriba Comenten Póngannos un like Y les mandamos miles de besitos, chicos ¡Mua! 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 ¡Los queremos mucho! ¡Bye, bye! Chicos, si quieren seguir viendo más videos de Toys Games Videos Le pueden hacer click a uno de estos dos videos ¡Gracias! Besitos ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!